En Armenia, un CAI de la policía se convirtió en un hogar de dos perros abandonados, aunque inicialmente se habían denunciado que no podían tenerlos allí. La institución, por el contrario, avaló que los caninos acompañen a los uniformados. La historia es de Luna y CEUS, dos caninos criollos que fueron rescatados por los uniformados con la ayuda de la comunidad y ahora serán cuidados no solo por los policías del CAI del barrio Granada, sino por los ciudadanos del sector que resaltaron la importancia de que la institución también vele por la vida, salud y bienestar de los animales.